pero hazte squat y ponte aquí así porque quiero este peco yo sé que se mira medio feito pero ya en la foto se mira bonito no más yo me quito para no nos hacemos para allá para acá nosotros no pues después de hacer porque la foto va a ser para allá ok nice puedes hacer esto nice ya ok ya